... ... Casi 2.000 deportistas han participado en la primera cita del año... ...de la Federación Internacional de Baile Deportivo en nuestro país... ...Dance Sport Cup 2017. Tres jornadas de baile deportivo con las mejores parejas de 26 países del mundo... ...reunidos en Madrid del 6 al 8 de enero. Tras 12 ediciones celebradas, Dance Sport Cup se ha consolidado... ...como una de las principales convocatorias del calendario oficial de competiciones... ...de las Federaciones Española e Internacional de Baile Deportivo. Las rondas finales de la categoría Senior 1 han estado dominadas por parejas españolas. En la modalidad estándar, Italia y China fueron fuertes rivales. Nuestros campeones, Rubén Viziana y Eva Moya, obtuvieron la primera posición... ...con una actuación sublime. En la modalidad latino, las parejas Senior 1 llegadas de Italia y Portugal... ...demostraron un gran nivel. Pero la pareja española formada por Rafael Trujillo y Natalia Garate... ...realizó una brillante puesta en escena y alcanzó también la primera posición. España arrasa también en categoría Senior 2. En la modalidad estándar, los deportistas José María La Poza y Celia Sansano... ...se colocan en tercer lugar por detrás de parejas italianas... ...pero superando a las parejas de baile alemanas. Es en la modalidad de baile deportivo latino donde nuestras parejas Senior 2... ...han destacado tanto en primera posición con Jordi Mayral y Eva Aguilera... ...como en tercera posición con Antonio Gómez y Paula Rovira. Italia destaca también en este grupo de edad. Una de las pruebas con mayor poder de convocatoria... ...es el Open de la Federación Internacional de Baile Deportivo... ...para el grupo de edad de 16 a 18 años, conocido como Youth. Comenzaron 36 parejas llegadas de 10 países. La numerosa expedición de Israel deja patente que hay una cantera... ...de jóvenes bailarines con gran relevancia mundial. El podio fue ocupado por Israel en primera y tercera posición... ...y Lituania en segunda. Con 20 parejas presentadas en la modalidad estándar... ...la pareja española Youth, formada por Valentina Smidkus... ...y Gemma Domínguez, ha obtenido el primer lugar de la clasificación final. Gracias a ello, suma magníficas puntuaciones... ...y accede a un mayor número de competiciones internacionales. En esta ocasión, parejas de Moldavia e Italia... ...alcanzan a batir a las jóvenes parejas de Israel... ...que se colocan en segunda y sexta posición. Las parejas de baile deportivo de la división profesional... ...han acudido a esta importante cita mundial. Su participación les reporta importantes premios en metálico. En la modalidad de latino hay que destacar la gran presencia china... ...desde donde llegan cuatro parejas. Se han enfrentado a otros deportistas profesionales... ...procedentes de Italia, Portugal, Hungría, Francia y España. La primera y tercera posición ha sido ganada por parejas chinas. Por su parte, la pareja española formada por Eduardo Morante y Fátima Cervantes... ...y actuales subcampeones de España División Profesional Latino 2016... ...alcanzaron una merecida cuarta posición. Las parejas de categoría profesional en la modalidad estándar... ...dieron un espectáculo de magnífico baile deportivo. El público se emocionó con sus movimientos. Parejas de China, Francia y Portugal... ...ocuparon los primeros puestos de pódium. En cuarta posición también tenemos pareja española... ...la formada por Álvaro Moraleda y Cristina Ménes. La competición World Open congregó a las parejas top de todo el mundo. Son las competiciones Open que más puntos aportan a las parejas para el ranking mundial... ...y una de las de más alto rango que un país puede celebrar. En Dance Sport Cup 2017 se ha valorado con el sistema de juicio 2.1... ...en la que el juez valora cada pareja por separado y no en comparación a las otras. En la modalidad estándar han participado 50 parejas de 16 países. Se han valorado sus cualidades técnicas, la adaptación del movimiento a la música... ...la habilidad de coordinación entre los miembros de la pareja, su coreografía y puesta en escena. Lituania obtuvo la primera y segunda posición y la Federación Rusa la tercera. En la modalidad latino de World Open han participado 55 parejas de 18 países. Una competición muy reñida hasta llegar a una gran final que hizo levantar en pie al público. La pareja española formada por Guillén Pascual y Rosa Carne ha ocupado el tercer lugar en el pódium. En el primer puesto se situó una pareja de Alemania y en el segundo una de Hungría. Otra pareja española destacó con un digno sexto lugar, Juan Manuel Gómez y Marina Mangione. Un nuevo año ha comenzado con grandes éxitos para el baile deportivo español. Un nuevo año ha comenzado con grandes éxitos para el baile deportivo español.